2. La fragmentación latinoamericana a través de las políticas exteriores y los regímenes de seguridad nacional. 3. Identidades y diálogos culturales entre proyectos nacionales de liberación o por la democracia o hacia el socialismo. 4. Entre proyectos y fin de la guerra fría, respuestas y preguntas para América Latina en la izquierda política, por lo menos, llevados a través de procesos de reformismo político y social, 5. Lucha que abriquera o reconfiguración de un Estado mediante la lucha por la democracia. 5. Auge de la renovación social hacia proyectos de derecha como el liberalismo o el neoliberalismo, como lo conocemos, o una nueva historia social y sus bifurcaciones caóticas de los movimientos sociales, entre ellos la vigencia internacional o nacional de la lucha campesina e indígena, los trabajadores asalariados como reliquia o el construcción de un sujeto histórico revolucionario, 7. Derechos humanos de las derechas o de las izquierdas políticas, y 8. Foro económico de Davos, que es la nueva historia convencional, o el Foro Social Mundial contribuyó a una quinta internacional en busca de un postcapitalismo. Y termino invitando a recapitular autores y temas descritos u otros que cada uno pensamos, para crear nuevos libros, nuevos artículos, nuevas discusiones, encuentros, y poner y hacer efectiva la historia del debate. Muchas gracias. Muchas gracias a Jorge Castañeda por esta rapidísima panorámica revisión de estos aspectos de la historiografía, después de la de la fría, centrando particularmente sus preocupaciones en el caso, por supuesto, de América Latina. Y sin más, también rápidamente paso el micrófono, de hecho se lo va a pasar Jorge, al amigo Arturo Alonso de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Estamos celebrando la aparición de las actas, eso es una cosa que nos debe llevar a la celebración, porque realmente el tercer congreso fue un gran esfuerzo, yo creo que un esfuerzo que debe ser revisado, que debe ser reflexionado, y pues hay la invitación que debe ser precisamente a la lectura de ellas. La breve intervención que tengo se llama Historia de Valdés Ecas, y habla un poco de lo que ha sido para la Escuela Nacional de Antropología e Historia el impacto de esta organización. Historia-debate marcó en la historia contemporánea que se elabora en la ENA, un referente básico y catalizador para las investigaciones. Tuvimos en 1999 por primera vez referencias de la red, cuando una de nuestras estudiantes nos preguntó si la conocíamos. Con curiosidad abrimos el portal y encontramos no solo el manifiesto, sino una gran cantidad de foros con discusiones como el de historia inmediata y temas actuales en la que los historiadores, con pasión y con compromiso debatiendo. Nos dio una excelente impresión posiciones consecuentes como la de Academia Solidaria y las campañas que se emprendían a favor de académicos cuyas opiniones los hacían presos de conciencia o de aperturas de procesos penales. Fue un encuentro con un alma gemela, pues cuando nos encontramos en manifiesto veníamos años previos discutiendo en torno a la historiografía, a la distancia que nos separaba con la posmodernidad, y nos preguntábamos eternamente sobre los problemas de la función ética de la historia, la recuperación de los sujetos, la importancia de la historia inmediata, la recuperación de la memoria. Así que, conociendo como ahora se conocen muchos de los amigos por Internet, nos dimos cuenta que se acercaba la gran quedada, como dicen los chavos de hoy, en el lenguaje del ciberespacio, el tercer congreso internacional de historia a debate, en Santiago de Compostela, en España, así, en una actividad que se había quedado en la autarquía, ahora se trataba de globalizar nuestro quehacer, hacernos de nuestros trabajos y nuestras maletas para llegar por el camino contrario al yacobeo, es decir, de oeste a este, a la hermosísima ciudad de Santiago de Compostela, en Galicia. Rolando González, de un servidor, nos amamos de maletas, de ponencias y de esperanzas. Nada volvería a ser igual después de ese viaje, que comenzaría con nuestro encuentro en Santiago, y culminaría en una mesa de la Puerta del Sol, en Madrid, con el pacto que hicimos y que llamamos el Pacto de Madrid. ¿Qué sucedió todos esos días del tercer congreso? Entendimos hacia dónde caminaba el historial grafé en el mundo hispanoparlante, entendimos que lo que hacíamos no carecía de importancia, y nos aclaramos muchas de las preguntas y muchos de los dilemas que nos habían entretenido años anteriores. Más allá de las ponencias que llevamos, que vienen en las actas de este congreso, dialogamos con historiadores como Norba de los Ríos, Carlos Barros, Hilda Agostini, José Luis Becerra, Ciro Cardoso, conocimos al inolvidable André Gunder Frank, a Tim Bloch, y una larga lista de historiadores con las que no sólo convivimos, los identificamos, sino que conocimos por su viva voz los trabajos, sus opiniones, la defensa de sus ideas y sus preocupaciones. Es curioso, en ese congreso conocimos a decenas de mexicanos, los conocemos allá, que realizaban trabajos de historia y compartimos con ellos no sólo la sal y el pan, sino los conocimientos de nuestro quehacer y sus resultados. Esos días marcaron no solamente nuestra orientación sobre la historia, sino también culminaron una enorme cantidad de trabajos que logramos reunir con la colaboración de Alfonso Pinilla, Elpidio Laguna, con los que suscribimos uno de los números sobre el cotidiano, número 129 de la UAM, en torno al altemundismo. Más tarde, hemos impulsado el trabajo por Historia y Debate en la Ciudad de México, donde hemos participado con Gerardo Mora y al que han acudido catedráticos de la UPN y otras universidades. Hicimos de manera conjunta con la Universidad de Cáceres un seminario de Historia Contemporánea en la ENA, donde se estableció un diario importante entre los trabajos de recuperación de la memoria en esa universidad y lo que hacemos en la ENA, la transición española a la democracia, las dificultades de la tragedia democrática mexicana, españoles y mexicanos, profesores y alumnos, en la reconstrucción de la historia cercana del tiempo presente. Ahí nos dimos cuenta que Carlos Barros no solamente era el coordinador de Historia y Debate, sino había sido un actor muy decisivo de la transición democrática de España, lo cual nos fuimos a decirles sumamente modesto, nos vinimos a enterar acá, en México. Y no solo pudimos levantar un seminario con la ayuda de los colegas españoles sobre la importancia de 1808 en nuestra historia, en la historia de España, trabajos encabezados por Rolando González. La presencia de Carlos Barros en la Escuela Zapatista ha sido de suma importancia. Recordamos aún de manera fresca la visita de Carlos en la presentación de Historia y Debate en la ENA, cuyos videos los ha hecho circular en YouTube y que permite el acceso a todo el público de las discusiones presentes y las preocupaciones de los historiadores. Los trabajos del Tercer Congreso han marcado pues la historia contemporánea de la ENA, como la publicación de las memorias vendrá a reforzar el diálogo interno y externo que tenemos los historiadores. En el horizonte, no solo hemos logrado plasmar en las colaboraciones de libros y revistas a esta nueva orientación que camina en colectivo, nosotros como una parte del colectivo. La orientación del trabajo ha alcanzado la formación de historiadores con la obtención de licenciatura de 20 trabajos que versan sobre la historia del siglo XX, desde las privatizaciones del periodo salinista a la recuperación de Aurora Reyes como moralista mujer, el asalto bancario en la Ciudad de México como sombra del crimen organizado, a la historia del Partido Comunista Mexicano, de grupos de alcohólicos anónimos en Chaltocanso, Chimilco, a los primeros catálogos sobre los archivos de seguridad nacional. Nuestros estudiantes han continuado sus estudios aquí en los posgrados de la UNAM con buen éxito y en otras instituciones. No solo hemos impulsado trabajos de historia contemporánea en la ENA, empujamos a estudiantes de la propia UNAM y también de la UAM. Hoy tenemos compañeros de sociología de la UAM que han acudido a nuestras aulas para aprender a rescatar la memoria. En el camino, hemos ido conociendo colegas e historiadores en la talla de Boris Berenson de la UNAM, el doctor Carlos Castañeda, de Ricardo Mora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!